Música ¿Qué es lo más difícil para ti de vivir en otro país? Estar sin mi familia ¿Qué pasó? Que no te lo quieren dar Ay mi vida, que no te quieren dar Que no te quieren dar Que no te quiere dar Ella, ¿y quién es ella? Los zapatos que nos viste aquí y que los fui a guardar Mami, que te puedes cayer Vente, vamos a quitarle este vestido A acostarnos a dormir Pero ¿para qué quieres esos tacones si ya es muy tarde? Anda, dilo a la abuela que te los preste un ratito Pero mamá, miren los tacones No, 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 están los tuyos, están los guardados Y los vuelve a guardar Porque estoy cansada de recoger Mami, puedes tomar los teteros De noche tampoco tomo el tetero Si tú te tomas el tetero, mamá te prende los tacones Entonces no hay tacones, Gail No hay tacones Vamos a dormir Mamá está cansado Ya tengo que pararme a las 4 de la mañana Tengo un sueño Estoy cansado Y no me puedo quitar el maquillaje, el vestido Vamos a acostarnos, ¿sí? Vamos a dormir Y para dónde quieres ir tú Para caracas Bueno, vamos a hacer la maleta Vamos a hacer la maleta, vamos para caracas Ah, ¿conseguiste la maleta? Sí Porque no hay pañales Que ahí no hay pañales No Mi abuelo sale a las 4 de la tarde O sea, me vengo del canal para acá, no entrenaré Vamos a hacer el tetero primero, ¿sí? No ¿Y ahí? ¿Para dónde vas a ponerse vestido? No ¿Para dónde vas a ponerse vestido sola? No ¿Para dónde vas a ponerse vestido? ¿Tú crees que dormir ya para ir para el colegio? No ¿No te vas a dormir? No Vamos a dormir No Vamos a dormir No, 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 no No, no, no No, no, no Voy a llamar a tu papá ¿Qué? Voy a llamar a tu papá ¿Qué? Me voy a decir que te estás formando mal No Cuidado con los tacones míos, no No te vas a poner los tacones No No, yo te lo doy yo No, 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 los tacones no Yo te lo doy No, 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 Gail Yo te lo doy Que no, Gail Yo te lo doy Que los tacones no Voy a llamar a tu papá Te lo juro, te lo juro, Gail, que voy a llamar a Israel Te voy a llamar a Israel Ajá Ajá ¿Te estoy llamando a Israel? No ¿Te estoy llamando a tu papá? No No quieres hacer caso ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tú estás dormido? Sí, me quedo dormido ¿Qué? Gail no quiere hacer caso Y entonces se está lanzando al piso Y está contestando mal No quiere hacer caso Y es que te iba a llamar ¿Qué pasó? Pues mejor Gail Tu papá Hola, monocabella ¿Qué tira de la? No Está tirada en el piso Israel de la cocina Hola Hola Ay, mi hija ¿Para qué anda? Para el que se le da a la mamá Que tú eres una niña que hace caso Para el que anda Párate y le doy un ratito mamá Dile disculpa Que me pidas disculpa, Gail Hazle caso a tu papá Si le disculpa, madre Anda, si le disculpa, madre No, mi hijo Disculpa Disculpa, ¿qué? Papalate Papalate El papá Papalito, papá Papalito, sí El papito se ha marchado El pavito, hasta aquí El pavo, pavito, pavo El pavo, pavito, sí El pavito, son marchados El pavito, aquí El pavo, pavito, pavo El pavo, pavito, sí Ay, yo, yo, yo Solo para allá ¿Para dónde vas? Para allá ¿Para dónde? Para aquí ¿Tú no te ibas a dormir? Quiero dormir, hijo Quiero dormir ¿Qué estás haciendo con mi vestido? No quiero tu vestido ¿Ya no lo quieres? No ¿Por qué? Porque no lo quiero yo ¿No lo quieres? ¿Por qué?